Me acuerdo cuando yo estaba más chiquitita, me cantabas una canción de cuna. Eres todo ahora en mi vida, significas tanto en mí. Tanto amor que tienes solo para mí. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. Antes me sentía sola, ahora te tengo junto a mí. Estaré contigo siempre, eres mi única razón. Y aunque el tiempo nos separe, tienes tú mi corazón. Eres tú mi gran amor, tienes tú mi corazón. Duerme ya que estoy aquí, cuidando yo de ti. Y ya eres parte de mi ser, nunca yo te dejaré. Duerme ya que estoy aquí, cuidándote a ti. No hay temores ya en mi vida, cuánta luz yo tengo en ti. Duerme ya que estoy aquí, cuidándote a 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 ti. Gracias por ver el video